A Pulgarcito lo invitaron, a Pulgarcito lo invitaron a dar una hue, hue, vuelta en un avión, a dar una hue, hue, vuelta en un avión, ole, 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 ole. Y cuando estaba muy arriba, y cuando estaba muy arriba, la gasolina se acabó, la gasolina se acabó, ole, 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 ole. Y Pulgarcito asustado, y Pulgarcito asustado, del paracaí, y, y de hacia vento, ole, 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 ole.